Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay de este New Game Plus de Nier Y siguiente paso, ir a la cueva Y lo vamos a hacer desde las alturas Nos vamos a quitar de luchar contra todas Ay, me ha fastidiado el vuelo en caída libre, hombre Bueno, quería quitarme del medio toda la serpiente Y nada Aquí como sabéis Va a tener lugar un minicombate Que no voy a sacar del gameplay porque si no sería un coñazo Porque acabo de empezar y quería cortar a los dos minutos Pero que sí Que sí subiré por separado Vale, ese cofre está abierto Y cuando vejemos vamos a empezar ese combate Así que pasamos modo silencio ¿Esto es? ¿Esto es? ¡Túbii! ¿Qué pasa? 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 Cuando llegamos al centro de la ciudad Donde combatimos con un Goliat Al principio Hay una chica de la resistencia Que han matado a su amiga Que no se acuerda de nada Y bueno, tenemos que hacer una pequeña investigación Pirateamos un post Después del post Vamos al campamento Del campamento vamos al desierto A ver a pirada Y nuevamente desde el desierto Volvemos al edificio Es sencillo, pero bueno Un poco coñado Pero bueno, ya lo hemos completado Vale, ahora si no recuerdo mal Hay que ir al Hay que ir al bosque Cuando se paren de hablar, claro Si, ahora me voy a pescar No te jodes Vale, este es el que me queda Cinturón rojo tal Ah, ha hecho el escolta del desfile Creo que tengo que ir otra vez al desfile Para acabarla También la hice, ¿verdad? Y vamos a hacer un guardado Pero ahora lo que hay que hacer es Ir a Bueno, aquí no tengo el mapa Es la putada Pero bueno, ya me puedo teletransportar A cualquier lado Para el desfile Creo que voy a que ir al centro Y además me viene también Más o menos cerca Para ir ya a la zona del bosque Y visitar el castillo del rey Que ahí habrá Pues otro combate Y vamos avanzando Muy rápido Este segundo gameplay Quien quiera solamente Hacer una pirra Y pasarse otra vez el juego Con misiones principales Yo creo que Si me apuras en 4 horas Se puede hacer 4 o 5 horas No sé, depende un poco De lo que haya subido tu personaje En el primer gameplay ¿Vale? Venga, lo que hablábamos Vamos a ver el mapa Lo de visitar el desfile nuevamente Aquí Es donde, claro Donde iniciamos ¿Vale? Hostia, aquí a la aldea de Pascal Y en la torre Hay otra misión secundaria Y aquí hay otra Ah, bueno Este es el colgado Que no... Vale, vale, vale Sí, ¿sabéis qué pasa? Hay uno En aquel edificio ¿Vale? Que no se está viendo ahora bien Eh... Digamos en el lado Apuesto a este hoyo Hay uno que simplemente No puedo ejecutarlo O sea, está como empanado ¿Vale? Dice que esta máquina Está efectuosa Y no me deja hacer nada con él O sea, me da... Me sale una X en el... En el menú de acción Del personaje He matado lo que había alrededor Y ni aún así Así que nada Pues no puedo hacer nada Vamos a ver esto del desfile Si ya lo finaliza Aquí me da las gracias Bueno... Vale, completada Perfecto el pelo ¿Y qué me han actualizado? La cueva es subterránea, ¿por qué? Bueno, vamos a ir aquí porque nos vamos a teletransportar rápido Ah, porque están pirateándolo, vale Capullo Y esto, y esto que me cambie en el pod me fastidiará Oh, oh, oh my god ¿Qué hacéis tantos aquí? Venga, ¿alguno más? ¿Qué hacéis tantos aquí? ¿Qué hacéis tantos aquí? Venga, tú, cae ya Tú también Uy, que bien me ha venido esa subida de nivel Y queda No queda nadie Uy, el torso mecánico Al pelísimo Uy, premio además Madre mía, que bien Cómo estamos consiguiendo un montón de IT Sobre todo con los cofres estos grandes Del pirateo Y estos rojos grandes Son los que te dan los torsos y toda esa historia Vale, vamos a ir a la aldea Y a pascar Yo creo Además me viene muy bien ir al bosque Porque es donde está el herrero Que me va a dejar subir A más cuatro el arma He conseguido bastantes armas nuevas Haciendo la secundaria Encontrándome cofres por ahí Vale, está arriba para acá Vamos a ir a la luz Venga, vamos de entrada Y hasta ahora Acceso de recupero el acceso Más con el acceso No has visto Venga, lo hago Inventuado ¿Tienes que estar conmigo? ¿Cómo se puede ser el sentido de la gente de la vida? ¿Tienes que estar conmigo? ¿Tienes que estar conmigo? No. ¿No? No. ¿Ahí? ¿Eso que me respondiera? ¿Ahora? No. ¿No? ¿Qué? Vale, esto es todo lo que hemos encontrado. ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Onda! Mira si tengo aquí un... No, espérate. He cambiado eso, sin querer. Vale, ¿otra vez han cerrado el niño? Si esto ya lo hice. Otra zona negro, cállate. ¡Uf! De milagro. Niño, deja de dar por culo, ¿eh? Vale. Está ahí arriba. Otra misión. ¿Qué será? No. 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 imbécil pascal dice que estudiaron niños de economía norma tica también pidió que hablaras con esos niños para que tenía y el hijo pequeño pero algún problema con circuitos así que pirate los bares vale y esto también pero es que no quería disparar perdón le da el gatillo sin querer no no Vale Vale Joder Que jodido es Pero ya me he encabezonado Ya tengo que hacerlo Vale Me voy a tomar primero Un cacharro de esto Venga voy a hacer jodido Que le ves abajo Madre mía Voy a morir Eso es imposible Joder Cuando quedaba uno Puta madre Joder Cagada gorda Uh Hecho el jodido ¿A cara muero en estos absurdos? Míralo, me cago en Mácelo rápido, venga Buah, vaya tela Vale, es que van Van aumentando dificultad conforme pasa Me voy cargando, así que No es cuestión de No es cuestión de que unos sean más difíciles que otros Va a ponerse chungo todos Me voy cargando, así que van a ponerse chungo todos No es cuestión de que van a ponerse chungo todos No hay un cabezón que lo sepáis No hay un cabezón, así que van a ponerse chungo todos No hay un cabezón, así que van a ponerse chungo todos A ver por donde le meto a este Por fin, por Dios Cuatro experiencias Venga, hombre, vete a... A mierda Cabeza, pierna mecánica Brazo mecánico, núcleo, torso mecánico Oh, ha merecido bastante la pena Sí, señor Venga, va, ahora a donde hay que ir Al bosque, ¿no? Vamos a ver el parque de atracciones Claro, hay que ir al bosque, ¿no? Y lo vamos a hacer a través de la torre Bosque, o sea, coño, es centro Ciudad-torre Bueno, ha costado, pero lo hemos sacado, ¿eh? De la torre ets No Los Los Versículos En Los Bueno, no voy a... Oye, ¿no está ahí esa secundaria? Que yo pensaba que sí. No sé cómo podría llegar ahí, pero bueno. No te preocupes, no. 9S. Pero tú, no te preocupes. Nosotros, Essentially, los compañeros de la Comunidad, serían que se despedida de la Comunidad de la Comunidad. Oye, ¿no? Pero la respuesta es... El espacio de la Comunidad de Política, es como lo que le digo. El espacio de la Comunidad, es como un lugar que se nota. No, no, ¿por qué hay alguna duda? Bueno, ahora tenemos que... Ya estamos con el cambio de poste, de verdad. Bansai, me voy a dar yo Bansai. ¡Hoho! Salió disparado. Va de adelante. ¿Dónde vas tú? Compañero. Venga, saca ya la cabeza. Esta cabezota es con la que se presenta el director del juego, el Taro, cuando va para ahí, ¿sabes? O sea, en vez de sacar la cara, saca su cabeza. Es así de guay. Vale, y él nos acaba de despejar el camino hacia el bosque. Yo creo que por aquí había algún cofre también de esos pirateables, a ver. O no. Bueno, va a ser que no. Es ascensor, no sé cómo activarlo, no sé a dónde va. Esta tienda la desbloqueé en la primera vuelta. Es una secundaria. No sé. No sé. No sé si no. Vídeo, no te apunte. WTF? Esto es nuevo. ¡Hostia! Como los que yo me sé. Que pasada. Esta gente vive como una familia, ¿vale? Venga, vamos, por favor. ¡Venga, bien! ¡Familias son buenas! No, no! No, no, no. No, no. No, no, no. No. ¿Qué es la tecnología? ¿Como? ¿Ahora? No. ¿Ahora? No, no. No, no. Vamos a hacer una cosa, a ver si me deja No era esto, perdón No, digo, sería la leche que tuviera ya todo desbloqueado Y no tuviera que hacer todo este camino a pie Y me pudiera teletransportar a la antecámara del rey Pero evidentemente no, claro Yo me quedaría con vosotros, tío, pero me da un huevo de pereza, ¿vale? ¿Y cómo se iba a ir? ¿Por aquí? No es este el camino, señores, pero Quiero ver qué es lo que había aquí Si yo esta misión secundaria la hice ya, el de los animales Vale ¿Y qué tengo que darle? Vale Vale, venga Luego lo, como él arruina el centro comercial Cuando abra el otro teletransporte lo hago No hay medicamentos Como el resto de los animales Se entiende que la gente usa el tema de los animales Y luego se va a variar la información En cuanto a los animales No debe haber su información en el truento comercial Cabe la información en el truento comercial Tal vez se puede dejar el infierno De que no haya una información en el truento De que no la sea ¿Qué tal? pasando de estos, obviamente no habrá por aquí ningún cofre, ¿no? Otra vez la mitad de 256 a 128 creo que antes salió 256 si además lo usan como medida de como los bits no vale 128 256 512 1024 es curioso ha muerto el rey hostia y ahí vino el despiporre claro venga ya hombre no me de puta y se lo carga coño pero si yo voy a proteger me estáis atacando todo el rato panda cabrones vamos que se me acaba el tiempo vale hice subiendo por aquel palitroque que está columna que está rota salté 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 llegué allí al medio y abrí ese cofre que tenía un arma vale joder a que van a dar pues ya pasaba la e e e e e ¡Gracias por ver! Vale, para empezar, otra vez que me cambian el muñequito. ¡Ah, no! ¡Hala! De ida de olla. Era aquí. Vale, Ii, en mi cuerpo. Que bajada bajada el tof Que tema nada Si crees que voy a perder tiempo con vosotros vais listos Unos y minerales que tengo A casco porro Que rápido ha sido La estaba esperando, ¿eh? Me acordaba. Otra vez. 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 Vale, aquí no hay nada. Vamos a ver qué hay aquí. Otra vez. 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 Venga, ya se ha acabado el rollo, vamos a hacer nuestro camino normal. Venga, ya se ha acabado, vamos a hacer nuestro camino. Vamos chavales, voy a intentar cargarme a esta gente, pero si se corta, yo ya me he despedido, ¿vale? Ha sido un placer, como siempre, porque ya sabéis que aquí me cargo a los que vienen y tenemos el boss. Y el boss va al separado. Pero antes iré abajo al herrero. Porque si pones ahora más cuatro el arma, como nudo. Ahora se ha cambiado otra vez el boss, porque le da la gana. Venga, level 40. Venga, volvemos a guardar. Venga, aguantad conmigo a ver si puedo ir al herrero. Y vemos si puedo o no mejorar ese arma. Ah, la acción de memoria, ¡no! ¡Ah, qué putadas, chavales! Bueno, lo dejamos aquí. Y seguro que le da alguno al tonto del combate. ¡Ah, mierda! Bueno, es fácil de conseguir. Lo jodieron a los torsos y tal, fíjate todo lo que tengo. Cable pristino ya le podré dar y tal. Vale, perfecto. Bueno, ha sido un placer. Como siempre, el siguiente en Play que veré será el boss. Y a partir de ahí comenzamos con una nueva aventura. Ha sido un placer. ¡Adiós!